La Guardia Civil ha destruido en León 957 armas de fuego y blancas que estaban depositadas en la intervención de armas y explosivos de la comandancia por haber sido intervenidas o entregadas voluntariamente por sus propietarios para su destrucción. Entre ellas, se han fundido 25 bolsos de señora considerados armas prohibidas por tener empuñadura tipo puño americano, que habían sido intervenidos por la Guardia Civil. Estos bolsos procedían de terceros países donde la legislación en materia de armas y explosivos es más permisiva. Los titulares de los establecimientos donde estaban a la venta desconocían la catalogación de los bolsos como armas prohibidas. Se han fundido 282 escopetas, 40 pistolas, 20 revólveres, 7 carabinas de aire comprimido, 7 rifles, 3 carabinas, un armazón de pistola, un cargador de pistola, junto con múltiples armas blancas. En lo que va de año, se han destruido un total de 23.219 armas a nivel nacional. MÉ Spotify actualmente no es un ejemplo. Estos coerentes blancas es un grupo de cagón imprimido, may serfallentes, 20 oА Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.